Hello a todos y sean muy cordialmente bienvenidos a un nuevo video de la sección de Benchmark en la cual esta vez la victima en el juego de testear es el Houndound de Freeman un juego salido básicamente hace 4 días como máximo como ya saben siempre lo que hago antes de testear en el juego es mostrar los recursos del PC en el cual testear el juego para que comparen tanto los requisitos mínimos del juego como los requisitos del PC en el cual testear el juego y luego paso a abrir el juego una vez dicho de testear todo esto vamos a testear el juego y llego la hora de mostrar los recursos de este PC los cuales como ya saben se trata de un PC con un procesador Core 2 Quad Go 6600 a 2.4 GHz 4 GB de RAM y una GeForce GT 730 con 2 GB de DL3 como tarjeta gráfica y el juego en testear como dije será el Houndound de Freeman creo que así se pronuncia un juego básicamente que salió el 23 de febrero si no estoy mal 23, 24 de febrero creo que lo puse igual lo habré puesto seguramente lo puse en la intro o sea que es bien estúpido que diga esto pero bueno es para no quedarme callado y este juego a diferencia del Doom me deja mostrar su configuración gráfica o sea que voy a mostrar su configuración gráfica antes de partir el juego como se habla en el juego el juego este no está muy bien optimizado y yo lo estaba jugando como se lo han dado cuenta opciones no tengo una configuración videográfica no tengo una configuración básicamente media en media si medio, medio, medio vamos a bajarlo esto voy a probarlo en medio y vamos a partir de ahí si vamos a poner esto en alto aplicar y vamos a darle a ver si me deja resolución más chica que esta si me deja 720 perfecto acá tenemos en la intro un total de 1000 no, 1000 si carajo me fumé 180 cuadros por segundo me está ocupando un total de 1900 MB de RAM 58% de uso en procesador 73 y variando 60 grados de temperatura en procesador 205 MB de uso en VRAM o tarjeta o memoria de video 58% de uso en GPU o tarjeta gráfica y 47 grados de gráfica vamos a vamos a agarrar el no, este no a ver vamos acá New Games comenzamos desde cero con gráficos creo que está en medio si no estoy malo y hay un problema con este juego que cuando que a este juego cuando vos le bajas o le bajas le haces un cambio muy brusco a su configuración gráfica o sea le le bajas la resolución o subís le subís o bajas la calidad gráfica y le hacen que aplique todo junto es como que se me traba o al menos acá se traba y no sé si es porque el juego está muy mal yo creo que el juego a este juego le falta un poco más optimización por lo que leí y escuché por eso yo creo que debe ser por eso nada únicamente yo creo que con con unos cuantos parches de update este juego va a ser perfecto que dicho sea de paso es un juego en el cual no es de los creadores del Halay no es de la compañía Valve pero es de una compañía el cual el nombre no recuerdo voy a ponerlo voy a ponerlo ahí en la voy a ponerlo ahora en pantalla el cual es como que un Halay 3 por decirlo así no es un Halay 3 oficial pero es pongámoslo que es como un Halay 3 el cual ahí empezamos bueno tenemos hasta ahora un total de 54, 53 FPS 48, 53 y variando me acuerdo de ustedes yo la verdad puta madre porque me tiran la caja chao chao tenemos por vivo hijo de tu madre el ciento vamos estamos bien estamos sobrados a diferencia del Doom acá vamos sobrados de cuadros por segundo 60 FPS ciento y pico la verdad creo que le doy a ese bichito de mierda vos por lo general tenés que salir antes y me mató no sé por qué el juego este no me carga la cinemática o sea porque tiene una cinemática antes de comenzar no la admití tiene una cinemática y no sé por qué mierda no me carga la cinemática antes de comenzar el juego porque no sé por qué el juego me tira directamente así bien hasta que lo parió ahí está no tengo mi cuchillo vamos a buscar el cuchillo para cortar papa y chao no me gusta la pausa que hace cuando va a lanzar el puñal o sea es como que se traba ahí es como que tocas y quieres tocar mira ¿por qué me salió ahora? pues tenía que salir más tarde hijo de tu madre bueno más adelante no más tarde más adelante otra parte del mapa no acá la verdad el juego está bastante bien me gusta el juego me gusta a mí por lo general me gusta el juego me gusta el juego no no o sea no está posiblemente el juego este no esté a la altura de gráfica no esté a la altura técnica de muchos juegos ahora en día de hoy en día pero así verdad fue una compañía de la que hice una independiente no fue una compañía triple X o sea una compañía triple X una compañía triple A perdón por ende es un juego para 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 haber sido un poco hasta que te parió hay garrapata de mierda para haber sido un juego de una compañía está bien dentro de todo hay ciertos puntos que no me gustan como por ejemplo cuando vos agarras a ver si nos puedo agarrar algo por acá creo que se puede a ver si te abrí no por ejemplo esto la verdad así las cosas no me gusta es como que esa falta de animación no me gusta a mí por lo general no me gusta pero bueno por ser una compañía que no sé si no sé si no sé si tendrá otros juegos pero que que se inspiró que quiso crear simula que intentó o más bien lo logró en la mayoría lo logró en cierto en ciertos aspectos lo logró crear un juego lo más similar al Half-Life lo consiguió y muy bien pero como dije el juego no estará a la altura de muchos a la altura técnica de nuestros títulos triple A como no sé el Half-Life o el Half-Life hecho por Valve o algún juego actual de ahora no pero está bastante bien dentro de todo está un juego bastante divertido en realidad y yo de cierto recomiendo su compra recomiendo mucho la compra de este juego ¿por qué ese hijo de puta no se quiere morir? recomiendo la compra del juego por porque se ve el esfuerzo se ve el esfuerzo y la la jana que tuvieron los desarrolladores de esta compañía al hacer este juego mira boludo si bueno se puede tener que comenzar de cero ahora voy de vieja a ver vamos a ver si podemos voy a bajar esto y voy a ponerlo en en medio 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 hasta el medio teníamos un total de 61 FPS entonces llegaba a los 100 FPS el juego o sea con gráficos bajos o sea bajo gráficos que mierda esto da mal con gráficos bajos ahí bajo ahora lo puse en gráficos medios a ver qué pasa y por algún motivo raro gráficos medios ahí está subió si me extrañaba allá a ver si le subo un poco más a este si le bajo un poco más le pongo en la vamos a ponerlo acá en 3.360 ahí a ver si no se me pega espero que no se pegue el juego así configuró a esto me refería con el tema del juego que si voles cambiadas le tocas demasiado al juego se queda pegado cuando haces una cuando haces una configuración se queda pegado el juego ahí está ahí está y ahora tenemos 30-40 FPS creo que acá era acá no quality ah acá está mirá yo estaba haciendo cualquier cosa vamos a poner en el medio aplica estoy rompiendo los juegos te juro y el juego apenas se configura yo le rompo más los juegos pero bueno es un benchmark esto que crees se trata de experimentar un poco con el tema de los gráficos 1360 x 768 a una a una resolución de aspecto de 19 x 9 19 2.9 sería 16 2.9 se toma su tiempo de configurarse creo que se pegó el juego se pegó mal y la verdad estoy pensándolo mucho a ver si le si le sigo toqueteando esto o no porque no me gusta que se quede pegado mientras estoy grabando la verdad tendré que editar y todo eso ahí está ahí agarró costó pero agarró ahí está le voy a mostrar para que posiblemente ya lo haya cortado así que le voy a mostrar que agarró ahí está todo en medio gráfico test medio y en 1660 y tenemos una resolución de una cantidad de 4 segundos de 55 entre 50 y 55 y variando bastante fluido dentro de todo muy oscuro esto chao a ver si le subo un poco a la gama voy a ponerle por ahí la gama porque no veo un pedo la verdad ah no sé ves hacer 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 cualquier configuración acá es como que altera un poco el juego es como que hace que se pegue todo el juego por así decirlo espera está muy interfaz no me importa bloom disables activado a ver ahí a ver si se va a poner ahí está ah creo que cuando más bajo la gama más ahí está malu tiene como que se va entendiendo muy entendiendo de a poco esto puta madre como te mato ahora si no tengo bala si te mato con bala no más no queda otra bueno a ver si puedo llegar a otro lado que no sea acá donde vaya un poco más cara gráfica y vemos que onda ahí pero pasa que esto te saltan de entrada quedate ahí acá corto el video porque tengo que hacer algo y lo voy a renaudar cuando ya lo haya hecho todo por así decirlo así que nos vemos en un segundo ok acá estamos de nuevo y bueno me tuve que ir a hacer un trámite por así decirlo y por eso lo corté al video pero ya estamos de nuevo básicamente y creo que nos habíamos quedado en el tema de esto la configuración era en video era acá teníamos todos nos fuimos de creo que a ver vamos a ponerle en alto esto en alto se va a colgar aplicar esta parte lo que voy a hacer es cortar el video para que no sea muy largo nada más cortarlo hasta que el juego reaccione de nuevo porque el juego tiende a cortarse a pegarse cuando hago un cambio gráfico en el juego por eso aclaro por si se ve como un salto o algo así bueno es por eso nada más ok cuatro minutos después de esos cambios está en gráficos alto ahora todo alto y lo puse en gráfico alto y no lo voy a hacer voy a jugarlo acá hasta pasar hasta seguir acá al menos llegar a un nivel donde que mínimamente haya un poco más demanda gráfica y ahí voy a hacer el último cambio o sea voy a jugar un poco ahí y después veo qué onda o sea veo como después de llegar a un lugar donde que sea un poco más demandante gráficamente o demandante en todos los sentidos voy a cambiar voy a hacer otro cambio gráfico básicamente y acá tenemos 40 fps con todo el gráfico en alto como que se pega esos lagones ahora no sé por qué no le pega si está al lado viste él sí me pego pero no le puedo pegar fíjate que quedamos dale a te el culo hijo de tu madre acá hay otro hijo de puta hasta la meja acá ya fue porque ya está ahí flaco o sea yo no tengo ganas de matarte no tengo ganas de morirme de nuevo mira encima no se le ve a ti hijo de mil no se le ve por ninguno corre flaco porque si no tengo miedo que haya otra garrapatita loca por ahí otra garrapata mutante por ahí y me termine jodiendo de nuevo el intento de avance de salir de este lugar bueno creo que no hay más nada acá no no acá está este nomás bien mira acá está otra vez que toca huevo que suene todo no me va a matar te va a matar flaco te va a matar una garrapata bien mira cuanta está ahí no se porque cuando grabo el destino tiene la tendencia o la maldita costumbre de que de cagarme mi trato de avance mi trato de avance porque como si nada pasé esto hoy bueno ayer cuando jugué acá está otra vez vos bueno vos te mato fácil mira me termina matando este ahora me voy a cagar chau acá por ejemplo hay una demanda gráfica y acá tenemos un total de 40 fps por segundo 40 en gráficos altos acá sigamos un poco más acá hay más todavía acá se fue 17 4 por segundo y subió a 30 subió a 40 subió o sea bajó pero subió bueno no tengo bala de sobra es lo que quería bien 55 fps en ese campo donde había más iluminación un poco más detalle estaba un poco más cargado que el anterior y ahora lo que voy a hacer es comerme otros 4 minutos 3 minutos 3 minutos de cambio de configuración de video que es el tiempo en el cual se toma el juego para hacer los cambios y voy a ponerle en gráficos menor a este pero vamos a hacerlo ya acá donde hay menos cosas vamos a hacerlo acá vamos a ver acá ven acá mirando la pared ahí este vamos a 800 por 600 a ver como va bien ah muevo la ventana ah no no tengo de la más paya de idea si cambió o no si así ya está o no no está todavía hay que esperarle hay que aguantar a que el hijo de mil se 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 le ocurra hacer los cambios ok ahí son los cambios un poco más rápido esta vez y bueno tenemos un total de 250 cuadros por segundo bastante en realidad gráficos alto ahora acá abajo no sé si sería el inventario ¿no? 200 y pico bueno acá no hay casi nada básicamente no hay mucha demanda gráfica en esta parte así que no no tendría por qué ser tan bajo la tasa de imágenes por segundo en esta parte creo yo por acá sí voy a tratar de llegar a un lugar menos cargado y ahí voy a hacer otro cambio más porque parece que cuando el lugar está menos cargado hace más rápido parece bien acá está la lengua del chaboncito este que te ¿se acuerdan de este que te agarraba y te chupaba y te mandaba para arriba? bueno la primera vez me pasó eso ahora no me va a pasar bien cargando no tengo ni puta idea de por qué el 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 menú del juego o sea las letras tanto del menú del juego ya sea en todos los sentidos de configuración de audio de video de gráfica todo no sé porque está en inglés y esto está en español lo que me dice cargado no está en español en castellano no es en español latino en español no tengo ni idea de por qué es así la verdad y si me acuerdo no recuerdo creo que me metí en un lugar donde la demanda gráfica es más acá la cagué acá la embarré mal mira acá acá están todos estos chaboncitos acá tenemos con todos estos bots para decir robots acá tenemos un total de 190 varias los tenemos una variación de fps para ser más claro entre 100 arriba de los 100 y por debajo de los 30 o sea baja de golpe baja 30 y así se mantiene y acá vamos a hacer otro cambio vamos a irnos en bajo aplicar y a comerse otros 4 o 3 minutos más de cambio de video la puta que lo parió ok ahí efectúo los cambios por lo visto son más rápidos de nuevo y tenemos un total de casi 200 fps 225 y varía demasiado es como que sube brutalmente y baja pero el entretengo es jugable el juego es muy más que jugable si tenemos en cuenta la tasa de fps a la cual corre lo corre quiero llegar afuera dale flaco porque te van a llegar atrás y te van a encontrar acá subí hijo de mil puta no es complicado subir eso medio metro eh ahí está tanto te costase eso vamos por acá bien y acá acá es como que acá es normal a ver ahora vamos a hacer algo un poco más pero vamos a hacer esto pero un poco más adelante vamos a hacerlo acá sigamos 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 ahí está y no sé qué mierda pasó creo que creo que pase a otra parte del mapa ahora porque como digo esto no tiene cinemática esto te corta y te manda a la te manda de lleno a la otra parte del mapa y comenzas a jugar y es así no sé por qué no tiene cinemática esto o no me carga al menos la cinemática será un bug o algo así bien acá estamos acá estamos en la ciudad finalmente un lugar donde demanda mucha potencia gráfica o eso creo yo como dije esto se trata de la ciudad estamos fuera de las instalaciones de acá de donde estábamos dentro de donde estábamos y acá tenemos un total de 22 23 FPS 31 40 43 y variando voy a subirlo de nuevo a esto a ver si me deja voy a subirlo acá mirando ahí lo voy a subir pero lo voy a poner esto lo voy a poner en la máxima pero todo en bajo a ver ok ok no sé por qué causa motivo razón o circunstancias se me cerró el juego cuando cambié de resolución cuando la subí se me cerró automáticamente el juego y bueno acá tenemos un total de 40 y tantos FPS con 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 la resolución a a mil mil 360 por 768 bueno sigamos ahí subió siento vaya acá los FPS como que suben y bajan demasiado de una manera muy brusca chao acá estamos en la ciudad de nuevo y acá tenemos un total un aproximado de 40 no 27 perdón 26 FPS todo en bajo y con la resolución más alta que a la que da mi monitor bueno acá se armó la la PSL mundial básicamente en el juego no puedo no puedo agarrar ni un arma o si no no tengo ninguna arma quiero un arma pero no puedo agarrar ninguna ahí tengo una 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 armita de bolsillo pero tengo ok gente hasta acá dejo el video porque no sé si la cámara soportará más minutos de grabación si no me si no me dirá dentro de poco es que corte porque me queda poco espacio de memoria y espero te haya servido de algo te haya dudado te haya dudado y servido de algo este video del de benchmark del haunt of the dome de freeman o si se llama no me acuerdo el nombre del juego ok gente hubo este corte brusco porque se me como estaba diciendo se me quedó sin memoria la cámara y me cortó el video ahí pero bueno como le estaba diciendo opciones esto está en gráficos como estaba me lo dejó bien dejo 1360 todo en bajo custom bueno no sé porque está custom pero está todo en bajo esto ok gente como le decía espero te haya gustado el video te haya servido de una u otra manera este video este de este juego bastante jugable el juego de porción que le falta un poco más de optimización al juego pero corre bastante jugable bastante bien corre un montón cuídate y goodbye